Cuando estaba niño, siempre que venimos bajando a la Guaira, con Cilia, Cilia Flores de Maduro, le voy a dar un saludo a Cilita, primera combatiente. Recordamos nuestra infancia, ¿no? ¿Quién no recuerda? Yo nací en Caracas, me crié en Caracas, y el mar, íbamos a bañarnos a Macuto, al paseo de Macuto, y luego también íbamos a Nayguatá, el balneario de Nayguatá. Aquí está el alcalde del municipio Vargas, compañero Terán, Alejandro Namarada, que muchos años fue viceministro de Deporte. Tremendo alcalde que tenemos aquí, combinado, el general y el alcalde, combinadito. Bueno, los recuerdos, pues, siempre le afloran a uno. Cuando uno llegaba, después del segundo túnel y veía el mar, era otro mundo, era como llegar al cielo, pues. Era la felicidad, era la alegría, uno empezaba a cantar. Y cuando uno se metía en el mar, ahí en el balneario de Nayguatá, o aquí en Macuto, no había posibilidad de que lo sacaran hasta las seis de la tarde, pues, cuando ya llegaba la noche. Siempre mis recuerdos. Y después en la primera juventud, cuando uno venía en las tardes, algún matiné en La Guaira, ¿ah? Mi saludo al pueblo de La Guaira, mis cariños. Bueno, me da mucha alegría estar hoy. Les traje un regalo, además de la inauguración. Doctora Luz, por favor, le tengo una sorpresa. ¿Usted sabe manejar? Adelante, acompañen a la doctora Luz hasta aquí, por favor. Bueno, supe que ustedes necesitaban servicio de ambulancia y aquí está la llave de la ambulancia nueva y moderna para el hospital de Pariata. Que Dios los bendiga. Salgan por ahí a prestar servicio al pueblo con la ambulancia del hospital de Pariata. Estamos haciendo, para que sepan, con Petro, con el Petro, hemos hecho un acuerdo con importantes empresas internacionales y por adelantado nos han llegado 30 ambulancias. La primera ambulancia comprada en Petro, se la estoy entregando a La Guaira. Moderna ambulancia, ahí la tenemos. La compramos en Petro, para que el pueblo vea que ya vamos avanzando por paso. La pentavalente, ¿qué es la pentavalente? La pentavalente es... Las madres saben que es una pentavalente. ¿Cuánto cuesta una pentavalente en una clínica privada? 30 millones de bolívares. 40 millones de bolívares. Cuando no te la quieren cobrar en dólares. En una clínica privada te dicen tantos dólares. Lo cual es ilegal, además de criminal, porque no están más pentavalentes para la salud de un niño, una niña. Nosotros la vamos a garantizar, como es la responsabilidad del Estado Nacional, de manera gratuita y así debe ser siempre. No debe faltar pentavalente para los niños y niñas de Venezuela, ministro. Usted me hace lo que haya que hacer. Ahí están los Petro. La pentavalente es una vacuna que protege de la disteria, el tétano, la hepatitis B, la tosferina, la meningitis y las neumonías. Muy importante. Pero además vamos con todo el medicamento contra la malaria, la fiebre amarilla. Saben ustedes que hay un problema delicado de fiebre amarilla en Brasil. No es nuevo. En Brasil ha habido problemas de fiebre amarilla siempre. Ahora se ha multiplicado y es una amenaza en Sudamérica la situación de fiebre amarilla en Brasil. Yo he mandado a tomar medidas. Nosotros tenemos problemas con la malaria en los campos mineros del sur, en el Estado Bolívar. Y bueno, habíamos tenido problemas para comprar, dado el bloqueo financiero, la persecución financiera del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Bueno, duramos meses con cuentas bloqueadas y no podíamos pagar las medicinas hasta que logramos nosotros, porque sabemos hacer nuestras cosas, logramos desbloquearnos y comprar las medicinas. Y hay suficientes medicinas contra la malaria en el país para lanzar esta jornada profunda de salud. También la trivalente viral, la trivalente contra el sarampión, la rubiola. La parótida, la parotiditis, se llama. Parotiditis. También la SR, sarampión con rubiola. Y la toxoide tétano distérico. La medicina contra el tétano, la distéria y el tétano neonatal. Muy importante. ¿Qué más podemos comentar sobre esta jornada? Esta buena noticia para Venezuela del arranque de la jornada de vacunación con la asesoría y la conducción directa de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de barrio adentro. Pero yo lo digo. Y lo digo como parte de un modelo. ¿Para qué existe el Estado? Y respondo. Para garantizar la mayor suma de seguridad social, de felicidad social para el pueblo. Para eso existe el Estado. Hay un debate otra vez en América. ¿Para qué es el Estado? Y hay quienes dicen que el Estado hay que irlo reduciendo a su menor capacidad. Y desaparecer y reducir, como está pasando en Brasil, la inversión en salud, en educación, en vivienda, en creación de empleo, en protección social, en pensiones, en jubilaciones, como está pasando en Argentina. Es bueno que tengamos consciente de esto. Tengamos conciencia de esto. ¿Para qué es el Estado? ¿Para qué es el gobierno? ¿Para qué es la recaudación de impuestos? ¿Para qué es la riqueza nacional? ¿Para malversarla? ¿Para enriquecer a grupos políticos o oligarquías económicas? ¿O para invertir en un pueblo? ¿Para invertir en la salud de la gente? ¿En el derecho a la vida? ¿Para invertir en la educación de los niños, las niñas? ¿En las universidades? ¿Para invertir en el derecho a la vivienda? ¿Para eso es el Estado, decimos desde Venezuela? Un Estado social. Un Estado para la igualdad social. Un Estado para la protección y la seguridad social. Para eso es el Estado venezolano. Y yo ratifico ese camino todos los días. La inversión pública en salud es una necesidad y la vamos a seguir incrementando año por año. No solo en el presupuesto nacional del año, sino en recursos extraordinarios. Que solo el Estado puede. Y lo voy a demostrar aquí. Este es un hospital. ¿Podría el gobernador tener estos recursos que yo le voy a dar para el hospital? No. No puede. ¿Podría el alcalde? No. Tiene que ser el Estado nacional captando recursos, creando riqueza. Nosotros hemos vivido un momento muy difícil de guerra económica, de bloqueo financiero mundial, de persecución financiera, económica, comercial. Hemos vivido un momento muy difícil donde el petróleo se nos vino a 20. Y a pesar de ese momento difícil, jamás se redujo la inversión social en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en pensiones, pensionados, protecciones seguras, misiones, grandes misiones, carnet de la patria. Jamás. Debemos tener conciencia de eso. Al contrario. Esta inversión la hicimos hace más de dos años, año y medio, en medio del crujir de la guerra económica. Estas 60 obras que están por inaugurar, y vamos a inaugurar hoy algunas, vamos a hacer pases en algunos lugares del país, estas inversiones se hicieron en medio del crujir de la guerra económica. Porque a nosotros nada ni nadie nos va a detener en nuestra misión histórica de hacer justicia, de construir las bases de la igualdad. Porque también implica inversión en dólares y en petro para comprar. Ustedes ven toda esa maquinaria. Esa maquinaria no la hacemos en Venezuela todavía. Tenemos que hacerla algún día. Ya estamos montando la empresa para la construcción de equipos médicos y médico quirúrgico. Pero tenemos que comprarla en divisas, ¿verdad? Entonces por eso es que los presupuestos se ponen bastante grandes. Esto dentro de todo el plan de parto humanizado, dentro de la protección de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestras niñas, con lo que es el carné de la patria, que garantiza los bonos para nuestras mujeres embarazadas, dentro de hogares de la patria, para que todas nuestras mujeres tengan derecho a la salud, tengan derecho a la vida, tengan derecho a tener hijos e hijas con una bienvenida. Gracias, Presidente, por este esfuerzo gigantesco. En medio de la guerra económica, de los bloqueos, Venezuela invierte en la salud de la mujer venezolana. Seguimos venciendo. Juntos, todo es posible. Bueno, un gran abrazo, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Cao, gracias. Y jefa nacional del plan de parto humanizado. Y Erika Farías, bueno, mi saludo, alcaldesa de Caracas, de la capital. Saludos, Erika, y a todos los doctores. Más de 130 nuevas camas dentro del plan de parto humanizado. Se inscribieron casi 400 mil barrigonas en el plan de parto humanizado con el carné de la patria. Hoy viernes 6 de abril y mañana 7 de abril, atención mujeres embarazadas del carné de la patria. Hoy viernes 6 de abril, atención, y mañana sábado 7 de abril, el movimiento Somos Venezuela está recorriendo casa por casa todo el país para certificar que usted esté embarazada y de manera automática se incorpora al sistema de bonos del plan parto humanizado.